Acodeco realiza operativos de verificación a partir de hoy en diferentes comercios para constatar que no se incluya la propina en la cuenta. A partir de la fecha también las personas no están obligadas a firmar ni presentar documento de identificación cuando utilicen monedas de cualquier denominación siempre y cuando sean de curso legal en el país.